El presidente del Principado ha defendido la legalidad de los indultos a los líderes del procés y aboga por la política de reencuentro entre catalanes y el resto de españoles. Vox le ha preguntado en la Junta si como socialista aprueba los indultos. Lo que nos dice de que no es una tarea que le corresponda, que no está dispuesto a entrar en este debate, hombre, los asturianos quieren saber si somos todos iguales ante la ley o hay algunos privilegiados.